Y ayer fue la jornada del partido y la final de los campeones de Argentina, el campeón de la Liga Profesional, o sea, la primera etapa del año pasado, con el campeón de la Copa Argentina. Exactamente, estudiante de La Plata. Exactamente. Vos fijate, ¿no? Aquel campeón de la Copa, de la Liga Profesional, no de la Copa, de la Liga Profesional, tenía capitán a Enzo Pérez. Sí, era el capitán de River. Exactamente. Y anoche Enzo Pérez jugó con la camiseta del otro campeón para enfrentar al equipo en el cual él fue campeón y quería que saliera campeón con el otro equipo. Cosa del fútbol argentino. Cosa del fútbol argentino. De todas maneras, se jugaba anoche en el Mario Alberto Kempes un partido importante por la trascendencia que tiene, por lo que siempre significa sumar una estrella. No vamos a hablar puntualmente de lo futbolístico, ahora, porque vamos a meter el ojo en la ciudad con Luis Tórtolo que ayer encontró en su recorrida habitual grupo de gentes con camisetas. Él está tan compenetrado con los colores azul y blanco que ve una camiseta de fútbol y para él es azul y blanco. Hinchas de talleres, claro. Como casi todo Carlos Paz. Exactamente. Él no logra ver otros colores, no logra divisar otros colores. Pero cuando se da cuenta de que son otros colores, confunde los equis. Yo no sé si... ¿Sabe de fútbol? Y yo no sé, no quiero decir mucho, pero sé que mira. Me parece que sabe más de automovilismo que de fútbol. Estaba confundido ayer con esta gente, no sabía de qué equipo eran. Empezó medio ahí como tambaleando. Pero bueno, vamos a dejarlo que él se defienda solo. Vamos. ¿Sí? Vamos a poner el ojo en la ciudad. A ver Luis, si te das cuenta de que son hincha esta gente, dale. A ver. Una camioneta proveniente de la ciudad de las Diagonales. La ciudad diseñada por Dardo Rocha. Veo todas camisetas iguales. ¿Esto es instituto la camiseta? No. Para Unión de Santa Fe. Ahora déjame hacer un poquito. Estudio. Estudio. Pero mirá vos. Por favor, acá hay chicas argentinas. Esto que muy poco la tiene. Estra campeón de América. Ah, pero te estoy firmando la cola. Bueno, no importa. Escuchame una cosita. Estamos a minutos de una final. Así está. ¿Quién es acá el que más sabe de fútbol cuál es? Todo. ¿Cómo se llega a esta final? ¿Cómo se llega? Reflexar a la gente. ¿Cómo se llega a esta final? Realmente con mucha organización, con mucho temple y con la mística que nunca va a faltar de Estudiantes de la Plata. Siempre se le ha ganado. Tírame nombres con mística. A ver, Bilardo. Bilardo, Subendía, Sabela, Verón, Malvernat, toda la época del 68, del 82, Ruzo, Malera, Troviani, Ponce, Gurriel y Trama. El Bocha Ponce. El Bocha Ponce. Ustedes no habían nacido, chicos. No, nosotros no estábamos impreñados. No, claro. Ni en los planes. Sí. Pero ya sabían que los primos. ¿Y los primos cuántos campeonatos tienen? Pobre. Ajá. Dos estrellas fugaces. Ah, sustrellas fugaces. Son dos inventarios. Eso es malo. No, no, no. Que una copa del año... Se buscaron los papeles y no son primos. Para, para, ¿el patriarca qué dice? No, que se buscaron los papeles y no son primos. Ah, ¿no? Son falsos. No tenemos más clásicos, lamentablemente. Mirá, qué duro. No, no, no. Bueno, pero quiero ir con alegría a ver las chicas. ¿Conocen el Kempes? No. ¿El estadio Kempes? No, no. No comemos. Bonito estadio. Más lindo que el único de La Plata, te digo. No, mentira, mentira. Vamos a probar. El único puede ser. El único puede ser. El único puede ser. Bueno, resultados para hoy. ¿Contra quién juegan? Digamos todo. Hay gente que juegan. Con la gallina. Con las gallinas. Hoy nos comemos la gallina. Bueno. Hoy nos comemos la gallina, exactamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, y terminan mañana. Acá estamos en el hotel... Aranjuez. El Aranjuez del amigo Ali. ¿Y cuándo se vuelven? Mañana. Mañana mismo. Es un viaje... Desayunamos y no. Vertiginoso. Bueno, chicos. Acompañando al campeón. Nos despedimos con algún cantito del Pincha Rata. Hay filial acá, ¿sabías? Acá en Carlos Paz hay filial de los Pincha. Te vinimos a ver. Ponga huevo, no podés perder. Te llevamos en el corazón. Te queremos ver salir campeón. No es River, son todos putos. No es River, son todos putos. Suerte, chicos. Estas son las cosas que tiene Carlos Paz. Y bueno, no queríamos dejar de mostrar. Los Pincha Rata saliendo para el Kempes. Desde el querido hotel Aranjuez del amigo Ali. Muy bien. Allí está excelente. Bueno, me quedé tranquilo. Sabe de fútbol Luis Tortoro. Porque después habló de Subeldí. Habló de Bilardo. Habló de Verón, padre, hijo. También fenómenos futbolísticos de estudiantes a lo largo de tantísimo tiempo. Y estas cosas que tiene el fútbol de la familia, Pablo. Generalmente uno critica y ahora, en estos días, también se ha despertado la polémica de los narambarras. Exacto. De los barras bravas que recaudan en algunas oportunidades hasta 50 millones de pesos por partido solamente por cobrar estacionamiento, que extorsionan, que agreden a los otros naranjitas, que conviven con la policía, con los organismos de seguridad. Y uno que descree del fútbol, descree del bar, descree de los árbitros, descree de los mismos jugadores. Pero este es lo más genuino que tiene el fútbol. Exactamente. Así es. Y le echo un ojo a su presencia en Carlos Paz, Luis Tortoro, que nos permitió compartir estos momentos. Bueno, pobre gente. Está desayunando ahora y se vuelve amargado. Yo lo lamento por ellos. Estuvieron a nada igual. Estuvieron cerca. Estuvieron cerca. Estuvieron a 7 u 8 minutos. Se escapó de la peor manera. Sí. Te digo. ¿Cómo se les escapó? Mirá el ejemplo, ¿no? Pero se les escapó la...